Conformación de la Comisión de Patrimonio Había muchas quejas de algunos que conformaban las comisiones anteriores que no eran consideradas sus opiniones y parece que se desvaneció ya una comisión Pues en este sentido este es uno de los pequeños, un gran motor de aquí de la ciudad porque van a conformar también miembros profesionales en el área de arquitectura y algún ciudadano más que represente a la urbe Una inquietud porque existe una ordenanza para el cobro de patentes que ha sido emitida por la administración anterior en donde obviamente por error se le considera que se va a cobrar a la patente como base imponible del patrimonio y le consideran la cartera acá ¿Qué tan legal es que se permite este pago? En la sesión del Consejo tal se resolvió dar una prórroga a la doctora Tegadero del proyecto del señor Cicero Insistir que si queríamos suprimir una obra ese rubro simplemente regresaba al Estado y ese rubro no podíamos utilizar en otro material pero sí nos permite hacer los cambios de material para que se vea la uniformidad de las veredas Sugiero a usted como ejecutivo se tome, se sea bastante inuncio al momento de seleccionar al fiscalizador Digo hoy la sugerencia de un ingeniero Yo soy personalmente de la idea de desarrollar también un fiscalizador local Yo soy arquitecto, soy ingeniero Yo soy arquitecto, soy ingeniero Y yo a mí me The video Y yo soy arquitectón Y yo soy arquitecto, soy arquitecto, soy arquitecto, soy arquitecto Usted es environ como ejecutivo Están en problemas porque dejan cerrando la biblioteca acá y acá la gente quiere los libros y en cambio está el día entonces hay que darle una salida a esa situación porque lo contrario la biblioteca está en las tardes donde incluso seguramente hay más afluencia y no se está dando ese servicio gran iniciativa que viene desde la presidencia de la república de nuestro país con gran objetivo como es el promover el turismo y sobre todo la gran diversidad gastronómica que posee el país en cada uno de sus cantones y regiones ponerles en sus mesas, en su gusto el hornado nuestro esperamos que este sea un primer pasito para sacar a flote la grandeza de nuestro pueblo Girón las sagradas la gran diversidad los que nos encuentran de los pocos los que nos encuentran los que no quieren que se puede con la gran diversidad y la gran diversidad en el centro de la gente de las personas que han sido notas, seguramente la oportunidad de la gente de la gente. En este caso, el tránsito del tránsito de la gente llamada al mes de tránsito, más allá de los mayores de la gente que se hace el tránsito de la cueva de la gente, con la gente que ha realizado en la escuta y el respaldo de las personas que nos hagan en la trueca de la gente que ha llamado al tránsito de fránsito. Estaba un momento. Cuando yo me hago la pata, pues cuando yo me estoy en el tránsito de la vida, pues cuando yo me quedo en la vida, pues cuando yo me quedo en la vida, Gracias por ver el video 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 Y realmente dice que las juntas de los adoquines se harán únicamente apegándoles a una dimensión de 5 milímetros Entonces en la próxima reunión ojalá podamos tener al administrador que es director de obras públicas al fiscalizador y al arquitecto alberto con esa apreciación que ya tiene yo creo que vamos ya a concluir esta situación Como presidente de la Comisión de Urbanismo realizaron un análisis del estado en que se encuentran las calles en el centro cantonal de Quirón con la finalidad que en lo posterior se realice una valoración en kilómetros y disponibilidad económica para su mantenimiento de la Comisión de Urbanismo Si es que nos organizamos, legalizamos nuestros clubes, legalizamos nuestras ligas deportivas parroquiales ahí nosotros vamos a tener beneficios por parte del gobierno y obviamente del Ministerio del Deporte Es la única manera de cómo nosotros vamos a poder salir adelante con el tema deportivo Si es que no tenemos nosotros desorganización lamentablemente no se va a poder hacer absolutamente ningún trabajo o no se va a poder hacer o no se podrá tener el apoyo del Ministerio del Deporte o del gobierno central Con respecto a la farmacia igual señor alcalde me he permitido revisar los rubros que se han invertido este año en la farmacia realmente estamos atrasados porque solo se ha consumido, se ha utilizado como el 20 a 22% y estamos medio año, debía estarse utilizando ya como el 50% de compra de víveres que nos ayuden a que el 30% de que la pandemia se demora transparente Gracias por ver el video. En el tema de la regeneración urbana y sobre todo en la cuestión del muro, nosotros habíamos hablado sobre todo con la gente mayor, o sea, lo que hicieron es el muro y nos habían manifestado que de pronto son drenajes de agua que pasan por ahí. Yo quería informar a los compañeros musicales que el día lunes se dio inicio a los trabajos de regeneración bajo la administración del ingeniero Luis Alvaracín, como administrador de la obra, y como fiscalizador temporal está el ingeniero Pizarro, Juan Carlos Pizarro. Gracias. 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 Simplemente agradecerle a todos los equipos por haber venido. Le damos la bienvenida a todos ustedes y al público que se nos han dado cita a la inauguración del onceavo campeonato de Fulbito Copa verano 2014. Es muy importante para la juventud, para la familia, estar reunidos en este día tan especial, ya que se está impulsando el deporte. Gracias. 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 Gracias.